Porque son nuestros, ellos están en distintos escenarios de nuestra ciudad y también del país. Nosotros le vamos a dar la bienvenida, porque los poetas le cantan cuanto dormido sueña el Pilcomayo y el Bermejo, salpicado de leyendas y bagualas, cuando sus pupilas sedientas de trópico se reflejan en cerros y valles, cuando asoma su rostro de Chaco en los blancos lapachales. Ellos son Gustavo y Daniel Parada, ellos son del grupo Adagio. Y les damos el aplauso como corresponde. ¡Gracias! Adagio Chacarera, Chacarera, buenas noches, vamos a estar impuestos. Chacarera, Chacarera, buenas noches, vamos a estar impuestos. Yo solo quiero ser un buen sevillero Cantar, cantar como aquellos tiempos Salir a guitarrar tocándole el vuelo Así nomás tú fuiste un nochero No quiero recordar las noches del sueño Cuando tu allí salí a esconder Por eso mucho más divierto te quiero Como vos serás por siempre el vuelo Seguro que la gente se revaba Para el tío Ramón Para el tío 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 Ahora comas por el lado Tengo que aprender algunos consejos Que me enseñaste pa' llegar a viejo Quiero ser como vos, mi fuerte y sincero Y no cloacal cuando llegue el viento A Pancho bien curtido se hizo mi viejo Jamás podrá perder por suerte Hoy soy mucho más, mi viejo te quiero Tú no serás por siempre el recuerdo Gracias Me gustó el piano Buenas noches, buenas noches Muy contento, muy contento de estar de nuevo Un año más en nuestro pueblo, una fiesta nuestra La verdad que contento La mitad no gran y la mitad aquí Un solo corazón, ¿verdad? Para todos ustedes Que te quiero demasiado Que me entrego sin medida Que ya todo te lo di Que yo vivo para ti Que eres dueño de mi vida Que me estoy haciendo daño Que el amor así es enfermo Y que por quererte así Y estar pendiente de ti Por las noches ya ni duermo Que me van a hablar de amor Si yo nunca la olvidar Si yo sé cuánto la amo Desde el día en 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 que la vi En su cuerpo me perdí Me llamo enamorado Que me van a hablar de amor Si yo nunca la olvidar Si yo nunca la olvidado No me importa si sufrí Si mi vida la perdí Quiero estar siempre a su lado Y por eso no hago caso A las cosas que me dicen No es por un amor así Lo que digan por un amor así No me dejan cicatrices Que me van a hablar de amor Que me van a hablar de amor Si yo sé cuánto la amo Desde el día en 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 el No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. No me importa si sufrí, si mi vida la perdí, quiero estar siempre a su lado. Y si eras sonrarte muerto para sentirte cantada Y si eras sonrarte muerto para sentirte cantada Y si eres el segundo, mucho linda Eso me gusta, con mi gente Y si eras sonrarte muerto para sentirte cantada De amor y cadencia soy suave, perfume de flor Un sueño que te consuela el alma de su dolor Canto, ricos, canto Nicolás, más ancha emoción Jogando con los que sufren, los que merecen perdón Y si eras sonrarte muerto para sentirte cantada Y si eras sonrarte muerto para sentirte cantada Gracias Se me gustó Bueno, hay muchos atrás, sabemos que esto es así Hay que respetar, por ahí nos cruzó con los amigos de los Diablenos hace rato Estábamos tomando algo livianito, calentando Esto es para todos ustedes Para que pongamos un poquito de fiesta Nosotros nos despedimos así ¡Bailando! Y cantando todos ¡Arriba! ¡Fiesta! ¡A ver a ver los mamitos, todos! ¡Aca adelante, todos! ¡Fiesta! ¡Riva, riva, riva! ¡Fiesta! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! No, 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 no Ando buscando un amor Quiero un amor en la que sepa querer Comprender el perdón de amor Que luchas, celos, se ponen y procede Si otra vez tú la tengas Estoy posible que querer por Si una llorita me pide amor Es que soy muy generoso Son cosas del corazón Las que quieran mi cariño Ya saben cómo soy yo Quiero un amor en la que sepa querer Comprender el perdón de amor Que luchas, celos, se ponen y procede Si otra vez tú la tengas Si otra llorita me pide amor Y no comprendo mi corazón Y siga por su camino No es el mismo de los dos Porque a mí me gustan todas Con mi estación pica tu Y en una morena que sepa querer Y comprender todo mi amor Que luchas, celos, se ponen y procede Si otra aventura tengo yo Si otra aventura tengo yo Si otra aventura tengo yo Sigue, sigue, sigue Con las manitos Banda, banda, arriba Fiesta, ahí va, ahí va Ahora me dice que no va No va, no va, no va Que ya no me quiere Y yo te digo que si va Si va, si va Que por mí te mueres Seguimos, seguimos bailando Arriba, ganamos fiesta Fiesta, ahí va Alegría, alegría Eso Eso Como yo te voy Ni comprovertido, ni casado, ni nada Y usted no está Ni comprovertido, ni casada, ni nada Porque luchamos un ratito Ey, para no sentirlo tan solo Como yo no estoy Ni comprovertido, ni casado, ni nada Y usted no está Ni comprovertida, ni casada, ni nada Porque luchamos un ratito Ey, para no sentirlo tan solo Todoisktamente La historia A ver, Tora La, 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 la Es muy feliz Cando viando session Es muy feliz cuando me ando luchoso. 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 Es muy feliz cuando me ando luchoso.